Se ha estado analizando el lugar donde se establecerían dichas las sedes de esas oficinas. El miércoles antier hubo una reunión para este fin. La encargada para poder ubicar los inmuebles posibles por parte del gobierno del Estado es la secretaria de Economía y hay una posición ya muy decidida a que esto ya arranque. Y para ello, una de las alternativas, una, es ciudad modelo. Y otras alternativas son terrenos que ya tiene la propia Secretaría de Educación vistos, analizados. No tengo mayor información de cuáles son esos terrenos, pero son construcciones muy grandes.